¡Panameña! ¡Moré! Vamos a sacar un espíritu de verdad ¡Cómo no! ¡Moré! ¡Moré! ¡Escúchame! ¡Panameña, Panameña! ¡Qué linda! ¡Panameña, Panameña! ¡Vamos a bailar! ¡Panameña, Panameña! ¡Vamos a gozar! ¡Panameña, Panameña! ¡Qué linda va! Y mira para mí, y ahora vamos a bailar Porque no hay capa, pinta, no hay que comenzar ¡Ae! ¡Ea! ¡Y usted! ¡Nóstima! ¡Robra! ¡Oleí! Y dice ¡Ae! ¡Ea! ¡Qué panameña, panameña, qué linda va! ¡Oh, mi vida panameña, vamos a bailar! ¡Es la 3 o 5 de mayo, vamos a gozar! ¡Ae! ¡Ea! ¡Panameña, panameña, qué linda va! ¡Oye, mira panameña, vamos a bailar! ¡Un merengue, panameña, 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 vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Y ahora cuando yo diga palmas, todo el mundo haciendo palmas, así que... ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Lá! 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 ¡Eso! ¡Aquí se hace! ¡Escúchame! ¡Oleí! ¡Roma! ¡Oleí, panameña, como yo te quiero! ¡Oleí, panameña, yo sin ti nada! ¡Oleí, panameña, como yo te quiero! ¡Oleí, panameña, como yo te adoro! ¡Oleí, panameña, como yo te adoro! ¡Oleí, panameña, yo sin ti me muero! ¡Que canto guajira, canto guajardo! ¡Que canto guajardo, el aclaro yo! ¡Pero no lo me olvido, pero no lo me olvido! ¡E ranameña, como yo te adoro! ¡Oleí, panameña, como yo te adoro! ¡Oleí, panameña, yo sin ti me adoro! ¡Venga! ¡Muchísimas gracias, gente! ¡Oleí! ¡Se la SARA! ¡De a todo el mundo! ¡SIII! ¡Aquí nada más! ¿Quién dijo que se iba a hacer?